Bueno amigos, aquí seguimos en el siguiente video, espero que les haya gustado el primero. Pues siempre dándoles a conocer acá. Trato que estamos haciendo una serie en las casas, pues decirles de que... Pero no les aburra salir, bueno, que salga a mi casa, pues decirles que para mí es un gusto que siempre vean acá. Como vivimos, todo lo que hacemos diario, decirles de que para mí es un gusto ahí que siempre me vean. Como no salgo a grabar con los muchachos, pero quiero siempre darme a conocer acá como vivimos. Por lo menos aquí ahorita está este dormilón, aquí en la hamaca. Aquí lo tenemos para mientras me deja hacer oficio, él está aquí durmiendo. Y decirles de que aquí ya seguimos en el proceso, pues como no hay mucho que darles a conocer, pues como ven diariamente lo que hacemos, ya vieron algunos amigos de que se hace la barrida, pues ya lo hicimos. Le hicimos al desayuno, pues, entonces ahorita, como les digo, vamos a conocer cómo vamos a hacer los tamalitos. Por acá ya tengo arregladas las hojas, aquí se ordena para cada tamal, ya tengo ordenado. Pues las hojas en el café, según la que está hecho ya. Y decirles acá, el abejo. Y decirles de que ahorita pues voy a mojar este animal. Y acá, como decirles que siempre los niños me ayudan acá haciendo las cosas, por lo menos ya uno de ellos, pues ya lo mató. Y ahorita van a pelarlo. Pues ellos me ayudan porque ellos... Bueno, pues como cuando les digo que Olga se va en la mañana a estudiar, pues en la tarde a trabajar, ellos son los que me echan la mano, pues... El más grande, pues ya más tarde va para la escuela. Y decirles de que el pequeño ahora no fue a la escuela porque no había clases, porque se reúnen los directores. Entonces, no hubo clases. Vayan, Steven. No hubo clases, entonces, pero acá el más grande me va a ayudar a pelarlo. Ahí van a ver los amigos cómo los pelan. Bueno, aquí estamos viendo al niño de tía Noemí a pelar el gallo. Como ya vieron, ellos les ayudan a la mamá en los quehaceres de la casa. Porque a ella les cuesta mucho estar, bueno, uno siempre necesita ayuda en cualquier cosa. Como especialmente ella, como tiene el niño tierno, también tiene que estar ella pendiente del niño en otras cosas. Porque sí, esto de hacer tamales cuesta. No es fácil. Bueno, fácil es como decir, desenvolverlos, pero hacerlos cuesta. Aquí viendo al niño pelando el animal. Bueno, ¿te gusta pelar los animales, va? Sí. Bueno, aquí vemos al otro niño ayudándole. Bueno, Steven, ¿tú le ayudas a tu mamá en cualquier cosa? Sí. ¿Usted, Brian, le ayuda en cualquier cosa a su mamá? Sí, igual. Bueno, es un poco penoso, no tiene plática, igual que yo. Como les digo, soy primera vez que ando grabando. O sea, que soy, no tengo experiencia. Pero bueno, este, no sé, espero que les agradezme. O sea, que, bueno, como bien dice, que como hay quienes que ya tienen experiencia para grabar. Bueno, yo no tengo experiencia. Aquí le hago haciendo el favor a Olguita a grabarles sus videos en los quehaceres de ella, en los quehaceres de tía Noemí. Viendo a sus hijos, ayudándoles a ella a pelar el gallo para hacer esos ricos tamales. Como ven, más tarde verán, ya cuando ella esté desenvolviendo los tamales, ya cuando estén cocidos. Bueno, este, aquí, este, siempre, no sé, quizás no tengo muchas palabras, pero bueno, este, ya viendo que estos niños ya están terminando de pelar el gallo. Cuéntanos, Steven, este, ¿te gusta tener, te gusta, este, tener animales? Sí. ¿Tienes bastantes animales? Sí. Sí. ¿Te gusta cuidarlos? Sí. ¿A ti, Brian, te gustan los animales, cuidar los animales? Sí. Bueno, especialmente uno hay que, este, hacer el esfuerzo de tener animalitos porque, bueno, ya cuando estén grandes ya uno los agarra, no anda comprando porque a veces hay problemas con eso que a veces en las casas no hay animales, no hay que salir a comprar, cuesta, pero así como ellos que les gusta la crianza de animales, cuidan los animales porque los animales quieren cuidar, como uno, ellos comen, este, beben agua, están pendientes con las comidas, este, y como ven a ellos, están pendientes con los animales también y ahorita están pendientes ellos de pelar ese hermoso gallo para hacer, para que la mamá les haga los tamales. Como viendo, ya el niño ya terminó de casi de pelar el callo, este, ¿ya está por terminar? Sí, ya casi. Vaya, pues. Y después, ¿qué vas a hacer, Steven? ¿Vas a ir a la escuela? Sí. Al mediodía te vas, bueno, qué bueno, ¿te gusta el estudio? Algo. Algo. Bueno, el estudio es lo más importante que puede también existir, este, uno, este, es lo, bueno, para, bueno, la escuela es nada como ven, dice, uno lo toma por diversión a veces, pero, bueno, el estudio es bueno por cualquier cosa, uno lo necesita, porque hay varias personas que a veces no les gusta estudiar, y, bueno, como vemos a ellos, hacen el esfuerzo de estudiar, de ayudarles a la mamá en la mañana, como el otro niño que él va en la mañana, hoy no fue porque no tuvo clases, tuvo que ayudar a la mamá, porque siempre cuando ellos no van a la escuela, les ayudó a la mamá a hacer cosa, en cualquier cosa, en cualquier, bueno, como ven, ahorita ya terminó de alinear el callo. Bueno, y como vemos, ¿qué vas a hacer ahorita? Ahorita voy a, voy a, este, preparar ya lo del recaudo. Como viendo aquí, ya ella va a preparar el recaudo, eh, acaba de, de matar el niño del animal, eh, o sea, de alinear, de pelarlo, ahorita ella va a preparar el recaudo, lo va a hacer molido, licuado. Y no, yo lo hago licuado, acá, cuando es bastante, se manda, se manda al molino, pero acá es como ahora es poquito, lo voy a, lo voy a hacer aquí en la, aquí en la licuadora. Bueno, como ven, ahí ella, este, está, eh, lo mejor de hacer los tamales, o sea, de, ya los, se los preparo para los tamales, eh, bueno, es un trabajo, este, costoso, pero, vale la pena. Así es, este, la verdad, sí, a mí me encanta hacerle a los niños, por lo menos a ellos, cuando ellos quieren pinque, pues les pongo coce los frijoles y se los preparo, porque eso es lo bonito, de cuando ellos están alentaditos, pues, que les guste comer, porque ya cuando ellos están enfermitos, pues, uno, cualquier cosa les quisiera dar y a ellos no pueden comérselos, entonces, pues, no, yo cuando ellos de repente más me hagan nuestras cosas, con mucho gusto, los hago, media vez haiga, pues, media vez tenga las cosas, por eso me encanta a mí criar animales, porque teniéndolos uno en casa, pues, este, teniéndolos en casa uno no los anda comprando, no anda ya la carrera de que si la gente tiene o no tiene, pues, por eso mejor me gusta criarlos. Bueno, así como ahí estábamos viendo a Steven pelando el animal, como decía que, este, los animales, bueno, a veces cuezan cuando no hay, hay que salirlos a buscar y a veces no, la gente no tiene, cueza. Así es, y por eso acá, por acá les digo, ahorita ya estoy criando más, aquí, ven, los amigos los ven, pues, ahorita los tengo acá, en este horadito, porque todavía no, pues, no tengo espacio donde tener ahorita, tengo que comprar tela, pues, hay que comprar material, digamos, para hacerles otro cuartito, porque no los puedo mezclar con los indios, porque eso tiene, por eso tiene el indio, de que el indio le quita la fuerza a esto, ellos no pueden estar revueltos ustedes, mi amor, no pueden estar revueltos, porque si esto los meto con los indios, estos no prosperan, quedan bien raritos, pero primero Dios, pues, al rato voy a conseguir para la tela y otras tres láminas más, para hacerles otro ranchito a ellos aparte y comprar más pollo, porque estos son poquitos, a mí siempre me ha gustado, pues, no, por ejemplo, ahorita, como les estoy en la dieta, pues, falta mucho para integrarme otra vez al canal, primeramente a Dios, pues, ojalá vuelva a entrar y decirles ahí, de que, pues, sí, que por eso, ahorita mejor me voy a dedicar a criar pollos, porque no me gusta estar solo por estar en la casa, porque, bueno, por una parte me beneficia, cuando ya estén grandes, pues, yo los vendo, hago mis pesitos allí y, pues, les voy a enseñar eso a los niños, de que cuando uno tiene descanso, pues, hay que dedicarse en que sea a criar pollitos, pero primero Dios, ya les voy a conseguir para hacerles el cercadito aparte a ellos y comprar otros más, para que, pues, entre más tengo, mejor hago mis pesitos allí, porque... Y cualquier ocasión, uno, este, una visita o los niños quieren comer, usted solo los agarra... Solo los agarra, cabal, no ando ahí, este, buscándolos, verdad, así que, pues, de... Así nos voy a estar criando poco a poco. Bueno, y aquí, miren, aquí está, pues, se prepara lo del recaudo. Hay personas de que hacen el pollo hervido junto con el recaudo, pues, yo no he trabajado, lo he visto así, pero yo no, yo lo pongo, así en crudo lo hago y meto el pollo, meto el pollo, y ya conforme las horas, pues, agarra el sabor. No es igual así, este, cocido, envuelto en los, así, para hacer los tamales, porque tiene otro sabor. Se siente como que fuera el pollo en recaudo cocido y un sabor bien, no es como así en crudo. Así en crudo. O así estamos acostumbrados, nosotros, tal vez, pero será, porque yo donde trabaja una señora que trajemos un buen tiempo, ella siempre hacía tamales para vender, pero ella este hervilla junto del recaudo con el pollo y no es igual, bueno, nosotros como nos hemos acostumbrado muy diferentes, pues, tal vez por eso, y hallamos eso que no es igual. Sí. Bueno, como ven ahí, ella está preparando para el recaudo, espero que le guste. Así es, no se pierdan los videos, como les digo, pues, allí nos ayuda mucho a nosotros a través de la pista que les den, compartanlo ahí. Yo sé que, pues, estos videos, pues, no tienen mucha, como les quisiera decir, mucha alegría, como cuando estamos todos los del grupo, verdad, pero es que acá esto es personal, pues, para que, dándoles a conocer nuestra vida diaria, aunque ya saben mucho los oficios diariamente lo que hacemos, pero siempre les queremos seguir compartiendo nuestra vida diaria acá, pues, nosotros somos humildes, como ven, pues, ahí vamos pasando bastante cada día, pero nos sentimos muy contentos, orgullosos de estar acá, en nuestras humildes casas, así que, pues, gracias, amigos, por ver nuestros videos y espero que no se pierdan el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.